Muy buenas a todos, seguimos aquí con Assassin Bueno, Cassandra, vamos a darle duro Estamos en la isla de... ¿Cómo se llamaba esto? Isla de... Ah, la isla de Salamina Me he limpiado todo esto Y cuando digo todo es todo del tiro Bueno, todo, a ver, me quedan algunos lugares Por ver, de esta zona en concreto Y esta esquinita de aquí, pero es que he dicho Bueno, y alguna aquí, bueno, va Que he limpiado un poco He limpiado un poco Y me he venido para acá porque quiero Matar a Brizon Conseguir su... Su trofeo, ¿no? Su pieza guay ¿Qué pieza me das tú, por cierto, Brizon? Todas las flechas atraviesan escudos ¡Vamos ya, niño! ¡Menudo bracetes! Bueno, pues... Uh, Brizon, empezamos nueva línea No pasa nada Bueno, pues quiero reventar a Brizon, volvemos al mapa Luego tengo aquí que me dice ¿Has hecho una misión sin saberlo? Pues la entregamos, ¿vale? Vamos del tirón y la entregamos Así soy yo, hago misiones sin querer Y después nos vamos a ir aquí a una misión De historia Dice, si sabes, no acabo de creer De Alcibiades Así que nada Vamos al lío con ello En las armas No me las he cambiado desde la última vez Siguen igual Con lo cual Bueno, este, de momento De gratis Ush Y nivel 27 Así vamos Nivel 27 Vamos a subir el nivel Estaba muy poquito de subir, la verdad Requiere nivel 5 de la lanza Y tengo nivel 3 De estos los puedo subir Pero es que realmente Hombre, esta La patada no Pero La patada es simplemente para tirarles Me puedo subir un poquito el daño de asesinar Que estoy notando que me falta Pelín Porque el resto Este está a tope Bueno Puedo ponerme también la protección Puedo subirle el daño de los golpes Este realmente Eh Si, pero Eh Este me gustaría cambiarle por este Pero bueno Ya lo haré El golpe fuerte La verdad es que apenas lo utilizo Y lo tengo en nivel 2 No te quiero decir nada Porque lo mismo lo quito Nivel 5 de lanza Nivel 5 de lanza Puedo mejorar el fuego Por un lado el fuego Por otro lado esto Pero yo creo Asesinato letal También lo puedo subir un poquito A 250 No, yo creo que vamos a subir El asesinato típico Normal y corriente De toda la vida de Dios Vale Para que me haga un poquito más de daño Y así pueda asesinar Pues con que no me pase Que me quede aún Una de vida Y resulta que tengo que hacerle Un pedazo criticazo Para poder matarle ¿Sabes? Uff Uff Que buenas esta vez Mira, ves De una Pomp A muerte Con que mira ¿Ves tu escudo, crack? Venga, que hace la otra Me estaba pegando aquí A ver Cassandra, hija A ver Quieto por aquí Un momento Vale, a ver Estoy muy grande, ¿no? Vale Esta tiene Ataques muy rápidos Con lo cual hay que tener cuidado Porque Para que me deje atacar Sobre todo Cassandra, hija Estás atacando Qué caro, no Cassandra No te vuelvas Loca ahora mismo ¿Vale? ¡Ay! La gente del culto Te pille Ulo, 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 ulo Yo también sé hacer ataque fuerte Crack, mira Esta habilidad Hay que subirla también Voy a hacer un Un change de habilidades Que no veas ¿Quién me ha visto? ¿Qué haces? Mercenaria Pues nada De gratis Crack A ver Si te estoy pegando a la otra Que por cierto No sé dónde le he mandado Hasta luego, ¿eh? ¿Confirmamos? No confirmamos A ver No El jaguar sí que me preocupa, ¿eh? A ver Vamos a ver Por partes No, 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 no Cassandra Arriba Contra más arriba mejor Es más Sube, sube Cassandra Sube, sube Sube, sube Hasta la nube Vas a flipar Sube Si la tiro por el ángulo correcto Yo creo que triunfo, ¿no? Vale, a ver Un momento A ver Esa es la buena Tengo que ponerla en el lado Justo Sin que me reviente Claro A ver A ver Mira Ni el lado justo Ni el hecho Mira que no le he tirado A ver Bueno Intenta tirarte Y no funciona, ¿no? Vale, pues vamos a la parte buena Esa es la que te arrea Hasta que no hay un Un sinfín, ¿sabes? Vamos ahí Sí, sí Ahora confirmo la muerte No te preocupes Esa es la buena Esa es la buena Cassandra Ahí, ahí Dale Dale Cassandra Sube Vuelve a subir Por el mismo sitio Ven aquí Más arriba Más arriba Sí, más arriba Vamos más arriba Vamos más arriba Que al igual que antes No, ahora sí Venga Que no he acabado contigo Que no he acabado contigo He dicho No será Por veces Que te haya tirado ¿Sabes? ¿Qué? ¿Flechazo me vas a dar? Toma, hombre ¿A flechazos? ¿Ojo? Teletransporte épico Pues nada Hasta aquí ha llegado todo ¿Vale? Vale Por haberte conocido Ha sido un placer Haberte reventado la cabeza Y hasta aquí hemos llegado Nada de gratis Confirmemos muerte A ver, crack He venido a confirmar una muerte ¿Os importa? No Sí que les importa ¿Verdad? Ojo He dado al botón que no era Vale Uf He hecho el criticazo A quien no quería Vale Aprovechando que el animalillo Ya no nos va a dar por saco A ver, crack Se acabó He dicho que se acabó ¿Vale? He dicho que se acabó Que no seas pesado ¡Hombre! No saben un no Por respuesta esta gente ¿Eh? Otro Espera, que viene Estoy confirmando Que estoy confirmando La muerte Pero por el amor de Dios Relajamiento Relajamiento Sí, a la muerte Menudo criticazo Loco Espera, espera Que viene el siguiente Espera que viene el siguiente Tanta prisa Tienes por morir ¿Qué nivel eres? Nivel 28 Es un nivel más Todo sea que pille igual ¿No? A ver Espera Vamos a A un sitio Uf, como enchufa No sé que me ha hecho Pero como enchufa A ver, crack Hay que Hay que jugar bien Con los timings Este hace solo ataques potentes ¡Ay, ay! Ese es el timing bueno Crack Y como me dé una más Sin que me cure Estoy capuz También te lo digo Vale, a ver si le pido Un par más ¡Ay! Vale, es a la buena Ya tengo margen Es que no se mueve O sea Ni se inmuta O sea, es en plan Mira, yo recibo Y te voy a dar un ataque Super poderoso ¿Sabes? Y te voy a reventar La vida con eso Esto de las escaleras No me esquivo bien Pero también se ha de Ataques poderosos Crack ¡Vamos! O sea, no te la esperabas ¿Eh? Final inesperado No me estaré cargando Aquí a todos los mercenarios Del mundo mundial ¿No? Nada, seguimos Pero voy a coger Los recursos de esto Siempre lo quemo antes Venga Y ahora ya os llamo La atención Venid aquí ¡Ven! ¡Vamos! Ni asesinato Ni nada Estamos aquí A lo que estamos Solo estamos A lo que estamos ¿Qué hace? A ver, crack ¿Seguimos o no seguimos? Verás 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 a las flechas Joder mía Que arma tengo cuesta ¡Uh! Si tenía las dagas Joder Que si lo llevas A ver A ver Más gente Más gente A ti te ignoro Lo estás viendo ¿No? Vamos a coger Aquí, 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 aquí Vale ¿Qué me queda? La ostraca Robar un tesoro Y matar al capitán ¿Dónde estás? Capitán Sí, sí, sí No estoy cansino ¿Dónde está el arquero? Allí Vale ¡Arquerito! Ven aquí bonito Te voy a dar con toda la antorchaca Lo estás viendo, ¿no? Toma Por meterte en medio Por meterte en medio Te vas a quemar Si es que quien que juega El que juega con fuego Se termina quemando Que no me des Ya pesado Ata casa Venga, ahí Otro Otro que quieres jugar Ya está Sergio Te voy a quemar hasta los pelos del culo Vamos A tu casa ¿Alguien más quiere fuego? ¿No? ¿Sí? ¿No? Venga ¿Dónde tenemos al capitán? ¿De las Américas? Mata al capitán ¿Dónde está el capitán? Nuevo capitano Aquí no mío capitano No sé Pero aquí no hay capitán Que valga, ¿eh? Vamos a por la ostraca Y cuando aparezca un capitán Pues vendremos a por él Así De gratis Bueno No voy a investigar toda la isla Me voy directamente Incluso No voy a entregar ni la otra misión Me voy directamente al modo historia A ver Ya tenemos unos tracas Pa, 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 pa Bueno, pues nada, chavales Ya podéis hacer lo que queráis Si no queréis seguir picando aquí la piedra Tranquilos, ¿eh? Sin más No hay problema Vale Visto esto Nos vamos a ir tal que aquí Vale, lo tenemos A ver, la misión está tal que por allí Pues venga Vamos Para allá Vamos, Cassandra Salto Menudo salto de ahora, ¿eh? Ya no se quita daño Ya Va a tope Va a tope, Cassandra Vale, ahí tenemos la admiración Allí tenemos a un grupo Al que me tienta mucho reventar Pero no Mira, ¿ves? Un cuarto La mitad de vida Necesito más asesinato A ver, crack, hijo ¿Por qué se te... ¿Por qué tienes a un tío ahí? A ver, cuéntame Alcibiades Parece que lo estás pasando bien Los dioses son rápidos Deseaba tener aquí a alguien tan hermoso como yo Y justo llegas tú Los dioses conocen la belleza Efectivamente Pero está borracho ¿De la noche? ¿What? ¿Eres consciente de que es de día, verdad? Sí ¿Y qué pasa? ¿No has empezado un poco pronto? ¿Empezado? No, no Esto va a terminar de una manera espectacular Mierda Otra fiesta triunfal, entonces Solo las concibo así Aunque tengo un problemilla Tengo aquí a un importante político Que tiene que volver a casa Pero los dioses saben Que no sabría llegar solo Vale, venga, me lo llevo Me aseguraré de que llega a casa A casa, eso No es un trayecto complicado Aunque puede que tengas que llevarlo a cuestas Tendrá suerte ¿Por qué no puede dormir aquí el político? Porque tendrá mujer Puedo, pero no es buena idea Dejar que un político pase la noche aquí Normas de la casa Me sorprende que tengas normas Ya sabes cómo son Nunca quieren dejar de hablar Y por desgracia tengo un límite Pero por ti Rompería todas mis reglas Anda, ansioso ¿Y qué hizo para ser tan especial? Bueno, él Tenía que ver con el pueblo, creo Por los dioses No lo sé Pregúntame qué comí hace 10 días Ya que te pones ¿Qué comiste hace 10 días? ¿Entonces sueles dar fiestas? Siempre que puedo No sé cómo puedes hacerlo Practicando, practicando y practicando Cuanto más lo hago Mejor conservo la cabeza Comparándome con el resto Entonces intentas obtener provecho Hombre, no Si no, de qué ¿De mis aliados? ¡Jamás! Mirada, mejor no hablemos de estas cosas ¿Te crees que estés tonto? Pero estés más listo que el hambre Intentaré llevar a su casa al político Antes de que pierda el sentido Estupendo Llévalo al norte del puerto del Pileo Su casa tiene que andar por allí cerca Ajá A ver, crack Vamos a ver, crack ¿Dónde está tu casa? Vale, ahí ¡Fobos, hijo! Nos toca hacerle mula de carga A ver, Phobos ¿No puedo montarle a Phobos? No, no puedo Pero si otra vez lo he hecho Aquí he montado ya a un tío Y no ha pasado nada Colocar Ahora Vale, vale ¡Ojo! Menudo giro le ha dado A ver, ¿para dónde vamos? ¡Ea, ea, 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 ea! Vamos a ver ¿No sale? Si le acabo de poner Para allá ¡Ok! ¡Vamos! ¡Tocotoc, tocotoc, 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 tocotoc... ¡Vamos por abajo! Ni te lo imaginas, crack ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado! ¡Que voy a caballo! Un paseíto ligero a caballo ¡Cuidado, gente! ¡Cuidado, gente de Ágora! Ya como cuida la mujer, es increíble Cuidao, cuidao, cuidao ¡Epa, epa, epa, epa! Cuidado, hombre, cuido, que voy Cuidado, señora, hombre Que por favor, a ver el niño, cuidado, niño, cuidado Cuidado, niño Pobre niño Cuidado, niño calvo, ahí va, perdona, niño calvo Eh, hola Nada, tranquilo Estamos casi llegando Toma, perdón, eh Disculpe No sé por dónde voy, disculpe Y quítate tu payaso A ver Por aquí, por aquí, cuidado, abuelo Señor Ay, ay, perdone, que le pisa sin querer Vamos a seguir a pie A ver, crack Vamos, a ver Por aquí, no Vamos a buscar tu casa ¿Puedo trepar? No, no puedo trepar ¿En serio tengo que buscar tu casa, tío? A ver, ¿puedo hacer un... No puedo hacer un zoom, ¿no? A ver si por aquí no es Tiene que ser por aquí No puedo trepar Menuda verga Por aquí, por aquí Ahora cuánta gente me está esperando en tu casa ¿Por qué me has traído aquí? Porque supuestamente esta es tu casa, crack ¿Vivirá de verdad en este lugar? No Pero le vamos a dejar aquí ¿What? Nada, tranquilo Yo te protejo ¿Qué intentas? ¿Qué miras? ¿Estás peleando contra mí? A ver ¿Quién quiere ser el siguiente de los dos? ¿Tú? Venga ¿Y tú qué hacemos? ¿Sí? Nada Yo... Eh, te dejo elegir Tú sabrás, calvito Madre mía Menuda trinchada de pavo Bueno Nada Si bebes No cabalgues Ya lo sabes Menudo rollo de miel tienen aquí Bueno, pues nada, crack No sé si vives aquí o no Pero ahí te he dejado Tranquilamente Bueno Hay que ir a hablar con Alcibiades No, ¿verdad? Por aquí El tema Aquí lo tenemos Alcibiades Alcibiades Te mueves más que... Viajes rápido Vamos ¡Alcibiades! Le puedo llamar así, ¿no? ¡Alcibiades! ¡Alcibiades! Sí que estaba alto, sí Hacemos una vez Sí, sí Vamos a hacer una vez Sube, sube ¿No puedes, Cassandra? Bueno, pues Cassandra Lo que tienes que hacer Es soltarte en plan a lo loco ¡Yiii-ha! Increíble Sí, sí Vosotros Vosotros adorad a eso Pero menudo brinco Que voy a dar yo Me he colgado de esa cornisa ¡Eh! Ni un rasguño Y ahora me puede mirar el culo Mientras me voy ¿Quién viene en busca? En busca mía ¡Vamos, Cassandra! ¡Salta y salta! Como si no hubiese un mañana ¡Hija! Que bien saltas ahora, Cassandra Cómo me gustas Cómo me gusta Salva Cassandra ¡Esa es la buena Cassandra! ¡Míralo! Ya, sin daño por caída Es increíble Cómo me encantan esos saltos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuasi un modo? ¡Ay, Dios! Menudo apleve se encuentra aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! Vamos a echaros una carrera Si llegas antes de que yo llegue al punto Que está a 100 metros, ¿sabes? O sea Es que voy a llegar ya Fogos, hijo Ya no te necesito Si ya has llegado Mira, ahora te giro ¡Ja! ¿Qué hace? ¡Fogo! ¿Vienes empujando? Que eso es solo conmigo Vale ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué tentación de reventarle la vida! A ver, hijo Alfiades Tienes la costumbre De aparecer cuando te necesito Tal debe ser mi poder Lo que eres es un cansino ¿Tienes una vez que no me necesites? Sí, esa es otra Bien visto Ese político borracho Que tenía que llevar a casa Tuvimos dificultades ¡Qué horror! Me alegro de ver Que tú estás bien Sí Menos mal Que podemos contarlo los dos ¡Oh! Ya veo Gracias por informarme ¡Uf! Pareces decepcionado Solo estoy Impresionado De que lograse salvarle A él también ¿Qué esperabas, Crack? ¡Ah! ¿Directa al grano? Vale Es muy sencillo Me gustaría que recuperases Un objeto Que tiene un gran valor Sentimental Venga Este es un mamón, ¿eh? Este maneja las historias Que te cagas Tiene un tejemaneje Peor que los políticos A ver Estás exagerando mucho Es demasiado emotivo Incluso para ti Te estás ablandando Estoy de todo menos blando Palabra Téntate alcibiades ¿Qué es uno, Lisbo? Algo que da Placer Cuando noto la fatiga Después de una noche larga Tener uno de estos Me permite continuar Con la fiesta ¿Por qué no puedes recuperarlo Tú solo? Es mayorcito ¿Y si lo recuperas solo? Claro que lo soy Pero puede que la mujer Que lo tiene No se alegre Mucho de verme Otra vez Tiene que haber una historia Tras ese chisme Cuando veas el Lisbo Lo entenderás Cuando lo tengas En tus manos Cuando lo roces Contra tu piel Cuando sientas su peso Lo entenderás ¿Dónde está? Siempre que hablamos Parece que estés a punto De acostarte con alguien O que quieras hacerlo O que acabes de terminar ¿Esta mujer Es la más reciente? ¿Crees que lo hemos Hemos hecho? Era una suposición ¿De dónde sacas tiempo Para todo lo demás? Me esfuerzo en ello Solo en momentos así Puedes sentir Ese tipo de cercanía Con alguien ¿Quién no querría sentirla? Bueno, crack Te traeré de vuelta El Lisbo Existe la posibilidad De que la mujer Se lo quiera quedar Para mortificarme Te recomiendo Que vayas de incógnito Y que vuelvas rápido Vive al este de aquí No te preocupes Pronto estará en tus manos Está hecho de piedra Supongo que podría servir Ya Ojo ¿Que ya lo tengo? ¿O qué? ¿Ya lo tengo? El Uh, ya tengo siete Ya podemos mejorar esto Esto es una llave El emblema Otro emblema ¿Ya tengo eso? ¿En serio? A ver No sé por qué Pero se supone Que lo tengo Porque marca la U Pero si está en tus manos Lo has traído Así soy yo Es distinto De como lo recordaba Y mucho más grande Además Lo va a echar de menos Nunca llegó a ser tuyo ¿Verdad? Me has hecho robarlo No hemos robado Solo uno Lisbo También una reliquia familiar Y la confianza De un esposo Sin él Va a tener que estar Más atento A su esposa Que a sus negocios Ella saldrá ganando Con el cambio ¿Ves? Este no hace nada Eres muy astuto Un valor sentimental Solo que no para ti Lo único que importa Es que has recuperado El Lisbo Y me has ayudado Un montón ¿Qué pasa conmigo? Calma Tú me haces favores Y yo a ti ¿Verdad? Tiene que haber Una razón Para que nunca me rechaces ¿Qué te parece Si te enseño Lo especial Que es este Lisbo? ¿Sabes qué? Va Date un gustazo Sabes Me has despertado A la curiosidad Vamos a probar Sabía que te gustaría jugar Afrodite en base Ha sido Interesante Es distinto Pero al final Te acostumbras Espero que sea verdad Bueno Pues nada Nos picaba Y nos hemos arrascado Así somos nosotros Bueno a ver Sigamos Que de experiencia Mada esto loco Venga vamos a ver No sé de dónde Lo he sacado El cacharro ese Ni dónde era Ni cómo era Ni por qué Pero tío Alcividades O sea En serio O sea Va Ven Va Vamos Vamos Va Me voy a despejar Dios que ganas De reventarte la vida ¡Eee! ¡Olo, olo, olo! Tensión, tensión ¡Uuu! Que os asusto ¡Uuu! Se han puesto Tensos ¿Eh? Vale 900 metros Una milla Vamos Millas de millas Venga vamos a ello Va Va Nos hemos dado un gustazo Porque sí Porque es que A ver ya El tío pesado A ver si así Ya está relajado un mes Bueno vamos 800 metros A ver Cassandra Hay que coger Los atajillos A eso En la buena Muy bien Subimos Ojo Me viene muy bien Pasar por aquí Porque vamos a ir Donde el herrero Vamos a ir Donde el herrero Hola Calviño Pues mira De momento te voy a vender Toda la mugre que tenga 2500 No está Ya vamos a empezar a vender Todos los azules Ahí Dame dinero Papá Necesito dinero Papá Esa es la buena Esa es la buena Dinero saco Dinero saco Va 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 Eso y liberar el espacio Madre mía Nada eh Es gratis Eso tengo puesto Ya me lo quitaré La verdad es que Llevo sin ponerme Cosas de alto nivel Ni se sabe el tiempo A ver un momento Crack No lo dudaré Tranquilo Esto que me daba Daño de animales No Venga hombre Bien Más 15 daño Va 10 ha sido asesinato Ahí lo tenemos Y aquí Ah los brazaletes estos No Totochos Si de salud Y le he puesto la resistencia 15 de acumulación Al daño elemental Que no está nada mal Como se ven estos Azulillos Eh Eh Sobrecarga Eh No me convence Este de momento Este de momento Vale Los pantacas Se quedan como están Las piernukis Eh Crítico Duración de veneno Duración por fuego Y esto que me da Sí De resistencia elemental Me mola resistir elemental Está guay Vale Ahora como íbamos diciendo Tú y yo Iba a vender algo más Por aquí Que me quedaba Efectivamente Muy bien El rollo de mejorar A ver Más 15% De daño Con habilidades De combate Uff Mejorar esto Está bastante bien Pero está A nivel 27 Es que cuando tenga Un set completo Si veo que me interesa Sí me gustaría Mejorarlo Pero mientras tanto Voy a ir Con la ropa A eso que me van dando Del tirón Hasta que tenga Los set completos Y los mejore ya A nivel 50 O lo que sea Las espadas Sin embargo 3% de harina Por impacto Atenienses Normalmente Por cierto Habilidad patada Espartana Y este que tenemos Que es por el fuego Que da a tope Y tendría 100 más El arco Que lo tengo Desde hace Millones de años También Flecha depredadora Y disparo devastador Me gustaría cambiar A disparo devastador Y esto necesita 615 de madera O sea Es que es una burrada Enorme Una burrada Enorme Así que Que se puede comprar Aquí en plan recursos Uff El unicornio Loco Me compré El unicornio En plan fobos Nada De gratis Tranquilos Espera 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 Vamos 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 Sube 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Nada de gratis Si puedo volver Fomos ¿Dónde estás Fomos? Menudo unicornio De fantasía Loco ¿En serio? ¿En serio? No me das Vamos Madre mía Madre mía Niño Las cosas que me sacan Fomos El unicornio alado A ver Fomos Hijo Sigue siendo igual Del erdo También te lo digo Venga Ahí vamos Esa Menudo grucho Estás haciendo Ahí crack Si señor Venga Vamos 450 metros También te digo Que lo mismo Yo voy un poquito Más rápido Que tú Más que nada Porque Aquí Puertas Puertas Ojo Menudo salto Fobos Madre mía El fobo Lo que Vale 400 metros Lo tenemos Enchufo Un perro No Calma 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 ¿Tú has visto Con lo que voy? ¿Crees que necesito Mirar por donde voy? Ay la virgen Venga Sal afuera Fobos Por dios Vamos Salta ahí La buena Fobos 200 metros Menudo unicorniazo Que llevo Loco O sea Es que estás parado Le puedes clavar un Nada Doy espadazo ¿No? Es que es otro tío Te llevo en la Oh Voy con mi Super Fobos 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 El unicornio Sin alas Como salta El unicornio Sin alas Ya hemos llegado Ya hemos llegado Si si Muy intensiva La leche Ya está con asesinos Conmovidas Que susto No te preocupes Soy yo Cassandra Un poder El que poseo La última vez Que te vi Te dije Que podía Invocarte Si te necesitaba Y ha vuelto A suceder ¿Y para qué Esta vez? Mi amigo Necesita Que lo acompañen Al santuario De Leusis Junto a la frontera De Megaride Terminará el camino Recorriendo la frontera Solo Vamos Que tengo que sacarle Del país Porque le buscan Voy a adivinar Una mentira A ver ¿Me mientes ya O prefieres esperar? ¿A qué te refieres? Este amigo tuyo Es un amigo De verdad No voy a descubrir Que es un criminal Buscado O que en realidad No quiere tu ayuda ¿Verdad? Me duele Que me hagas Ese tipo de acusaciones Las relaciones Se basan en la confianza Al fin y al cabo Menuda confianza Tengo contigo Crack Y se me habrá Quedado pillado Así De buena ¿Sabes? Vale Vale Sigue Sigue Bueno 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 ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Me parece que no te fías de mí Malaca De acuerdo Vamos a confiar Me parece de Malaca Vete a la mierda Alcibiades Ganarás mi confianza Si demuestras que la mereces Y me has mentido Más de una vez Ahí Esa es la buena Casandra De distinta forma Es cierto Que me reservé Ciertas cosas Pero era Para no hacerte Daño ¿Daño? ¿Tú me has visto Crack? Que ya no vi pintada Pero te puedo reventar La vida ¿Eh? Ahí fija Que ya no vi pintada ¿No? Solo tengo que llevar A tu amigo Hasta la frontera Sí Y nada más Con cuidado Si puedes Evita los caminos A la gente Sed invisibles Cuida bien A mi amigo Por favor Venga Conmigo estará salvo Esperaba oírte decir eso Cada vez que me pides Que haga algo en secreto Muere alguien ¿Qué pasa esta vez? No todo el mundo Ha nacido con esos Hermosos músculos Criados para Bueno Para todo A algunos Se nos da mejor Evitar peleas Es todo lo que pido Esta vez Hay un montón De pasos seguros Por esa zona Dile a tu amigo Que vaya solo Podría Pero imagina Que pasa algo Y lo salvas Imagina ahora Las cosas Que haría Para demostrar Mi gratitud ¿Y por qué acudes Siempre a mí? Has demostrado Ser más que digna Además Me gusta verte partir Lo que viene a ser Veme culo Venga si A ver Tengo que escoltarte Vamos a ver ¿No puedo elegir Yo el camino? Eres un poco ruda ¿No? También te lo digo Ah ojo Vale ¿Puedo llamar A mi unicornio? ¿Sabes que Tengo un unicornio? Estás peor que yo Conduciendo eh Y tú ¿Tú quieres pasar Desapercibida Y vas atropellando A tu cristo? Madre mía Pues nada crack Yo te sigo eh Si me voy a poner A tu lado Si el caballo Me lo permite Podríamos permanecer En la ruta Más segura Yo te sigo Tú verás Lo que haces Con tu vida Cuando aparezcan Los tíos Me los cargo No te preocupes Porque sabes Que van a aparecer ¿No? La ruta Más segura Si sigues un camino Es lo más probable Que te hagan una emboscada Así entre tú y yo ¿Eh? Ahora Que si tú sigues Mis caminos Que yo me conozco Todo como la palma De mi mano Cruzamos lo que viene A ese campo A través Nos tiramos Bueno claro Es que tú lo mismo Le tiraste por el acantilado Bueno te tiras Encima de mi caballo Que está acostumbrado ¿Vale? Yo te dejo mi caballo Que además Es un unicornio de la leche ¿Le puedo llamar? ¿Para que nos siga? No No puedo llamarle Para que nos siga Hola vecino Pues nada ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Tranquila Ya voy Ya me he bajado El caballo No pasa nada Uy Me han venenado No sé cuánta vida tienes Pero Eh A ver No toques A mi protegida Nada Ya está De gratis ¿Y ahora qué? Seguimos a caballo No hace falta Podemos seguir a caballo Si quieres ¿Eh? Te han dado un par de golpecitos Muy ricos ¿Eh? ¿Por qué no corres Casandra? Ah Porque cuando me acerco a ella Vas andando ¿No? Ah Es modo Cuasi modo ¿No? Tiene una herida en el brazo izquierdo Otra en el codo derecho A ver Que te han dado un par de espadazos Pero Nada De gratis ¿Eh? ¿Puedo llamar al caballo? Gracias Eje Pero no la pegues ¡Hombre! ¿Quieres montar? ¿Quieres montar conmigo? Monta conmigo ¿Ven? Venga Pues yo voy a caballo ¿Vale? Que es más cómodo Que ir andando contigo Menudo unicorniaco tengo Mira, mira, mira La leche Que bueno es No sé dónde me lleva Pero Ah, ahí arriba Vale, vale Uh Al templo Ok Anda Vamos Tú sí que sabes Venga, vamos Por cierto Por cierto Arriba tengo interim una misión Creo Mucho mejor Vale ¿Ahora quién eres? ¿Una mujer? Sí, Cassandra, hija, ¿no te ha dado cuenta hace cinco años? Gracias por notarlo Alcibiades dijo Lo que yo le ordené decir Era más seguro así Estoy en deuda con Alcibiades Por su ayuda y por confiarte a ti, mi vida ¿Y tanto secreto? Basta de mentiras, dime qué está pasando Dije que era un hombre para que no me reconociesen Tenía que huir de mi marido sin ser vista ¿Y confiaste en Alcibiades? Nadie escapa de mi marido Me habría encontrado Ha sido duro Creo que no habría resistido mucho más Deja que lo adivine Alcibiades te debía un favor O quizá tenga un plan para que tú le debas uno No sé a qué te refieres No me pidió nada a cambio Y no soy consciente de que lo haya hecho alguna vez Conozco a mucha gente A la que ha ayudado desinteresadamente Ojo, pues no será a mí, ¿no? Me alegra poder ayudar Dale las gracias al Cibia desde mi parte Me encantaría poder ofrecerle algo más Y a ti por tu ayuda Nunca os olvidaré No conocerás a Mirrina, ¿no? Ojo Ojo Más dao Bueno, con esto que más dao Seguro que me vale Nivel 26 Pam 10 daño de caza 9 de adrenalina por impacto Esto estaba muy bien Y daño de dagas Claro que si pasamos de 673 a 822 Pues tampoco van mal Me sube el asesinato Venga, hay animales también Me parece guay Las dagas para animales ¿Aquí dentro? Vamos a descubrirlo, Cassandra Te vas a poner así No, 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 Cassandra No lo quieres descubrir No lo quieres descubrir Ojo Ojo Nada de gratis, ¿eh? Madre mía ¿Dónde estamos a todo esto? Vale, vale, vale Y alcibiades Y comieron perdices What? Ah, mira Tengo aquí para entregar la misión ¿Dónde está? Ah, perfecto Seguidme, cracks Que voy a entregar una misión Y ahora os reviento la cabeza Si me dejáis Habla con el político Vale Me voy a ocupar de la banda Que viene detrás mía Y vengo a hablar contigo ¿Vale? Espera ¿Qué haces? O sea A ver, a ver Era una banda de guerreros Que venían a por mí ¿En serio? ¿Pero a qué jugáis? ¿Hombretones? Yo es que de verdad Esto no lo entiendo Espera, espera Es que esto no lo entiendo Yo, sinceramente No lo entiendo ¿No? No lo entiendo Venga Nada, si queréis Apuños Apuño limpio Vamos Pelea barrio bajera Uno por aquí Uno por aquí Venga Que te lo reviento Oh, que un percoch Va Venga Nos estáis pegando Contra una mujer Venga Que pa Venga Al de la misión También No pasa nada ¿Eh? Ah, misión Ah, claro Misión fallida Me está pegando Como para no pillar la misión ¿Sabes? Y no te voy a matar Por si no te golpe Pegámonos Pues no le voy a entregar La misión Y se pone a pegarme Qué cracks Son esta gente Increíble ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, lo vamos a dejar aquí Porque se me están poniendo Muy tensos No me van a dejar Si no sabéis Donde estoy Soy como un tiburón Pero con la casta roja Ha caído la primera presa Chan, 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 chan Chan, chan Chan, chan Oh, 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 oh Chan, 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 chan Chan, 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 chan Uy, no me ha dejado Hacerle el chan, chan A ver Quítale el escudo Al otro A este De ahí Papam Venga Uf, qué dolor Uf, qué dolor Como duele Esto, loco Papam Es verdad Que estoy con los bucos Va, 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 va ¿Cómo? Toma, hombre Venga Que voy a por ti Agásate Chan, 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 chan Chan, chan, chan Vamos a ponernos el arma Que luego voy a puñetazos Por la vida, ¿sabes? Venga Mándame la última visión Y aquí lo dejamos ¿O no? Mejor aún Lo dejamos aquí Y el próximo día más Adiós En la segunda visión Que luego voy a poner Gracias.